Bueno, esperamos que nuestro partido sea bueno, que podamos clasificar. Quedemos todo el paraíso presente acá en Asunción, en esta bella sede, este bello hotel. Queremos que sea al principio una felicidad inmensa y podamos transportar y llevar al paraíso que tanto necesita. Un saludo y un abrazo para todos y para todos.